La verdad es que es muy fácil cambiar, te quitas un poco de acá, un poco de allá, aquí nadie te dice nada por ser alguien más, yo le pongo muchos colores y accesorios, es lo que jala, una vez que ya sabes tu personaje, es fácil acercarte a un chavito o chavita, así no te hacen el feo, dos o tres palabras bonitas y te dan el whats, le sacas el face, y de pronto hasta ya sabes a qué escuela van o dónde viven. Todas asistente Gracias por ver el video.